¿Qué tal, estimados amigos del Dictamen y el Dictamen Online? Bienvenidos a una cápsula más de justicia, como todos los jueves. Hoy, día 12 de octubre de este 2017, es Día de la Raza, coloquialmente conocido. Celebramos de manera oficial el descubrimiento del continente americano, el 12 de octubre de 1492, por Cristóbal Colón. Y con ello, pues damos origen a un tema muy, muy polémico, muy, un poquito trillado y que tiene que ver, pues con la conquista de españoles, en el caso de los pueblos latinoamericanos, ingleses y otras colonias europeas en América. Reviste capital importancia de este tema en el contexto internacional que estamos viviendo. Usted lo sabe muy bien en los Estados Unidos de América y en algunos países de Europa. Desafortunadamente, de manera muy triste, se ha revivido la cuestión del racismo, de la xenofobia. Y el odio racial está causando crímenes y cantidad de injusticias con nuestros compatriotas en el Estado de Norteamérica. Pero, más lamentable aún, es que en nuestro propio país seguimos ejerciendo esta discriminación hacia nuestros indígenas, hacia las personas que tienen algún color de la piel, en cuestión cultural, en cuestión de preferencias. Y esta discriminación endémica interna que tenemos en nuestro país, en gran medida, ha frenado nuestro desarrollo. Con motivo de esto, hoy quiero abordar que en nuestro Código Penal para el Estado de Veracruz, en su artículo 196, de manera concreta, se prevé el delito por discriminación. Y consiste básicamente en que a cualquier persona que, en razón de su raza, de su sexo, del color de su piel, de su religión, de su ideología, en razón del embarazo, que también es muy importante, de sus creencias políticas y, en general, de toda circunstancia que sea inherente a la dignidad humana, número uno, se le estigmatice, por decirle de alguna manera, o se invite al odio o al rechazo. Esto lo vemos muy comúnmente en redes sociales sobre determinadas personas de ideología política, donde estamos muy polarizados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Podemos estar cometiendo un delito al estar infundiendo el odio hacia determinado grupo o hacia determinada persona. Número dos, también a los comerciantes o profesionales que en el ejercicio de su función le nieguen a una persona un servicio al que tiene derecho por su simple apariencia. Esto se da mucho en el famoso, no reservamos el derecho de admisión en restaurantes y en otros centros nocturnos. Esto está prohibido a nivel constitucional. Profeco, obviamente, es una autoridad encargada de estar velando porque no existen en los establecimientos. Este nos reservamos el derecho de admisión, pero concretamente pudiera dar lugar, en algunos casos, a un delito previsto y sancionado por el Código Penal del Estado. En general, cuando seamos atacados también en nuestro ámbito laboral, en función, reitero, de nuestra apariencia, no te pueden condicionar porque usas tatuajes, porque usas piercings. La apariencia es algo que tenemos completamente rebasado, al menos desde el punto de vista jurídico, en nuestra Constitución y en nuestras normas veracruzadas. Así que celebremos el Día de la Raza, celebremos el Día de la Hispanidad, sin discriminación alguna, en un ambiente de cordialidad y recordando que somos una raza producto del mestizaje. Somos ni españoles, ni completamente indígenas, somos una raza mestiza, ya tenemos medio milenio de serlo, es tiempo de acabar con estos mitos y estas discusiones bizantinas y aceptarnos en nuestros orígenes y ver de cara al futuro en un México mayor y más igualitario. Muchas gracias y Dios mediante nos vemos el siguiente jueves aquí en el Justicia.